Y si solo pudieras pedir un deseo, ¿cuál querrías? Me gustaría ser una perrita pastora, de corderos y ovejas, declara Mirtilla. ¿Una perrita pastora? Pregunta su madre, sorprendida. Pero qué tontería, Mirtilla. Siempre irías embarrada y estas hermosas manchas que tienes en el pelaje no se verían. Mírame a mí. Soy muy feliz siendo una dálmata de compañía. Créeme, vigilar no está hecho para ti. Al oír esas palabras, Mirtilla se va a su caseta resoplando y arrastrando el vestidito que su mamá le ha cosido. Un bonito traje verde mar que realza las manchas blancas y negras de su pelo. Se lo prueba, aún un poco enfadada. Y al mirarse en el espejo, se da cuenta de algo terrible. El pelo que tiene alrededor del cuello y en el vientre le ha crecido demasiado. Está completamente cubierta de largos mechones ásperos y rizados. ¡Socorro, mamá! Gritó llorando Mirtilla. ¡Mira cuánto pelo me ha crecido! ¡Esta no soy yo! Chilla desesperada. Bianca, su mamá, sale corriendo de la cocina con las patas aún sucias de harina y cacao e intenta calmar a la pequeña Mirtilla. Le ofrece una taza de chocolate y a continuación le cuenta un secreto que lleva guardando en su corazón desde hace mucho tiempo.